Buen día, chiquilines. Qué lindo, está lindo hoy, ¿eh? Además, empezamos agitados con los bailes. Yo seguro que entra en calor. Oye, está bien, está bien. Ya viene agitadista la cosa. Hay una buena forma de entrar en calor en casa, ¿no? Poner un poco de música y... Estarima cubana sin Cuba. Vamos arriba nosotros. ¿Cuándo juega Uruguay? El sábado, ¿no? Contra Colombia. El sábado a las 7 de la tarde, creo que. El sábado a las 7 de la tarde. Telemundo tempranito el sábado. Telemundo de 6 a 19 y de 21 a 22. Ya está hablado con Mateo. Conduce y sigue abrocarlo. Vieron que vuelve Suárez. Vuelve Suárez al equipo y la gran pregunta es... ¿Quién sale? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Eh? Por Muslera. ¿Cómo por Muslera? Y sí, capaz que va al arco. No. Viste que lo podía... Con la caja muy bien, dicen. Sí, claro. ¿Y qué juega un rato en el arco? Juega en cualquier lado, Suárez. Claro. Con la voluntad y la fuerza. El gol que tapó contra ganas. Si no, lo tapaba a él. ¿Hay gente que no quiere que Suárez esté titular? No, lo que pasa es que ahora se está cuestionando. ¿Quién sale? Porque todos relativamente jugaron bien. Claro. Supuestamente en el primer tiempo, donde no estuvo Suárez, jugó muy bien Uruguay. Por eso, pero se cuestionó. ¿Y dónde la titularía de Suárez? Ah, jamás. Suárez, jamás. Yo lo pongo siempre. Haría este partido como el básquetbol. Que entra y salga. Cuando hay un tiro libre, entra y sale. ¿No? Entra porque me encanta patear tiro libre. Pero además no es que jugaron mejor porque no estaba Suárez. Jugaron mejor porque no lo mejoran. Claro. Porque se dio. Claro. Igual no lo invocamos a narco. Porque tiene esa forma de ser. Claro. Y además encima te hace gole, lo veía. Claro. Vieron que en Río, que está... No, ¿dónde está Arrascaeta? ¿En qué ciudad? En Río. En Río. Porque está en Flamenco, ¿no? Flamengo. Es furor de Arrascaeta. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Es furor. Pequeños cariocas se llaman Arrascaeta. Claro. Todos los padres van y le ponen Arrascaeta a los nenes, a las nenas, a todos. ¿Era? Juancita Arrascaeta, no sé cuántas Arrascaetas. Pero todavía le pegó a los dos palos, ¿eh? Se llama Gabriel Enrique Arrascaeta Ribeiro. Y esta es María Clara Arrascaeta Fernández Ángel. Todo Arrascaeta se llama. ¿Era? Monte, ¿a usted le pasó? Me pasó. ¿Sí? ¿También? ¿Cuando jugaba? Sí. Por supuesto, hubo un momento que yo estaba en la cresta de la ola y lo como ahora. Y entonces los padres, claro, a ver, le ponían Monte, Montelongo, Montelonga, a las nenas, a la hija de Facu y le puso Montelonga. Mirá, Montelonga, mirá. Pero eso, cuando jugué, cuando estaba en la cresta de la ola, cuando jugué, bueno, ustedes ya saben que yo jugué en los cuadros que jugué. Sí, claro. Cuando trabajé en las sanitarias, que jugué en el marrones. No sé. No puedo creer. Claro. Después terminé en el Pozo Negro, el fútbol club. Después fui ayudante de ginecólogo. ¿Aquí? En el Chacon. Y Chacon Fútbol Club. En la provincia. Jugaba en la provincia. Bueno, jugué para el gremio de los Pais de Santos. ¿Pais de Santos? El pollo y pororo se llamaba el equipo. Y bueno, jugué para el cuadro de una clínica sexológica que trabajaba la especialidad en la elección masculina, que se llamaba Deportivo Blandengue. Un cuarto. Dios mío. Usted me tira el pie, Cuca. Yo no puedo decir que no. Ah, especialista. Bueno, vamos mejorando. Todos los datos mejoran y se reanudan las cirugías. Se van a volver a coordinar 38.000 operaciones. Bien. Pero, ¿es gratis? No. No, no. Si tiene necesidad de algo, ¿no? Pero, pero, si es gratis. No, no, no. ¿Me caes una Lola? No. ¿Qué no? ¿Me queda bien? ¿Me queda bien? Piden explicaciones a Carolina Cose por el color de los postes de los semáforos Montevideo. ¿A usted le gusta así verde? ¿Verde? Sí, es más allá del gusto. Más allá del gusto, porque el manual... El manual interamericano de dispositivos para el control de tránsito en calle y carreteras establece que se deben pintar de... Amarillo. Amarillo. O negro, ¿no? Blanco. No. Negro, ¿no? No, amarillo. Antes, bueno, acá son a franjas. Sí. ¿Verdad? Claro. Pero ahora, ¿saben por qué también yo escuché una explicación? ¿Por qué verde? ¿Por qué? No verde. ¿Por qué un color solo? Porque pintarlo a raya lleva a que los pinte un especialista, ¿no? Cualquiera va a pintar a raya y te queda bien. Sin embargo, de un color solo es mucho más barato porque lo pintan, por ejemplo, esos planes solidarios. ¿Cómo pueden pintarlo? Los jornales solidarios. Y no puede ir todo verde, por ejemplo, todo el semáforo. O todo amarillo. Ahora va verde. Bueno, yo decía negro porque hay unas ciudades que están pintadas de negro y en la ocasión resalta la luz, ¿no? Claro. Bueno. ¿Eh? No, no, pero ahora lo están pintando de verde. No, pero está el verde, el palo, lo que es la columna, pero la parte del semáforo en sí es amarillo. Ajá. Estoy viendo amarillo. Por eso, por si chocan los aviones. ¿Eh? Que se llama. Bueno, entonces le preguntaron a Carolina Cosa al final, ¿por qué era en los semáforos verdes? Porque a su vez, el edil que hace la denuncia dice que Carolina los pinta verdes porque es el color de ella en unos carteles que puso en el plan ABC ese. Ay, qué manera. Sí, que como que se identifica con ese color, entonces todo... Es política, dice el ángulo verde. Exacto, que es un motivo totalmente político, que es el mismo verde que usa... ¡Ah, qué rebuscado! Pero Carolina contestó. ¿Qué dijo? Se tomó la decisión luego de un estudio de estudio optométrico, optométrico, de refacción de la luz que emitía ese color. Y el estudio dio que la única pintura que sobraba en el stock de la intendencia era ver. Era verde. Claro, está perfecto. ¿Qué quiere que le diga? La que se enojó fue Laura también, viste que salió a la verdad. ¿Qué dijo Laura? Bueno, esto demuestra que se siguen la misma línea. Se ponen semáforos en zonas céntricas, pero no en los asentamientos del Montevideo, olvidado. ¡Ay! El color, mire. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, le pintaron todo! ¡Le pintó, le pintó! Carolina, estás haciendo política. Ponés verde atrás de Montelongo y sabés los votos que ganás. Luz, este me encanta. Luz no para, la piedra en el zapato. Es fatal, Luz. Es el diputado, es de Cabildo Abierto, este que ubicás para él, que tiene los pelos, que si le ponés un elemento, es un científico loco. Es el de Harry Potter, ¿no? El de la serpiente de Harry Potter, ¿no? Fue el que dijo Harry Potter. Luz aseguró que el nuevo ministro de Agricultura y Pesca, Matos, es una persona vinculada con UPM. Es más, dijo... Dijo, colorado. El Frente Amplio, ya hace rato, dice que también el Partido Nacional y el Partido Colorado y el Partido Independiente trabajan para UPM, de frente y mano. Y este, ¿y está? Y ahí amenazó con que la ley de deforestación no va a salir. Claro. Y que el de deforestación también, Faropa, también es contratista de UPM. Ahora, cuando se hacen esas declaraciones, ¿ahí tienen pruebas como para justificar lo que están diciendo? Y es como él dice, todos trabajan en UPM menos ese, ¿eh? Que lo dejaron afuera y protestó. Dice, oye, el único que notó y soy yo, papá. Y la AMI, no me dejen afuera. O sea, yo merecería un puesto en UPM, dicen ustedes. Es gerente, de repente, sabe algo. Ah, ¿es gerente de UPM? ¿Por qué sabe algo? Es papelera. Y yo hago unos papelones. No, pero yo me veo como gerente de eventos, digamos. ¿Gerente de eventos? Claro, todos los eventos, la fiesta de fin de años, todo eso lo organizo yo, me contrato yo mismo. Claro, que los empleados se diviertan, digamos. Y te llevo a vos, Coco, si querés, a la banda. Y ahí reflotamos a los nietos. 50 y 50. Estaría raro. Montelo, que usted tiene mucha madera para eso. Bueno. Con qué vos sexy le vengo. Gracias, Cuca, por ese piropo. Delincuente robó caja fuerte del correo y luego encontró en ella solo papeles. Qué desgraciado. No, te pongo. Fue en Paisandú el correo de Paisandú y se llevó al hombro una caja fuerte antigua de un metro de 80 centímetros. Todo un fierro. Tras ser detenido, contó que pensaba que el cofre contenía dinero y se sorprendió cuando abrió la sola. Con un grato hidráulico la abrió. Vio que solo tenía documentación. ¿Qué hago? Robaron el correo y la policía de inmediato, ¿saben lo que hizo, no? ¿Qué hizo? Tomó cartas en el asunto. Pero el tipo alegó que él estaba robando para comer. Que robaba para comer. Y le dijeron, pero ¿y cómo roba para comer la caja fuerte de un correo? Porque quiero comer a la carta, dijo el tipo. En fin, esa, porque no lo escribo yo. Bueno, mujer casada con cetáceo. ¿Quién sabe lo que es un cetáceo? Un cetáceo. Una ballena. ¿Una ballena? ¿Eh? Bueno, mujer casada con un cetáceo lamenta muerte de su esposo. Y dijo, soy mujer de un solo delfín. ¿Uno se puede casar con lo que quiere? O sea, sí, no sé. Y el delfín dijo, pero tienen que aprobarlo los dos. Pero claro, pero uno agarra una niña. O sea, ¿cómo sabe que el delfín quería casar? Claro. Si el delfín dice que sí, ya está. Si el delfín está contento, por ejemplo, ya está. Claro. Pero usted ha traído que se haya casado hasta con muñeca inflable. No. Un árbol. Una mujer se había casado con un árbol, ¿se acuerdan? Claro, pero por eso digo, uno decide, me caso con, no sé. ¿Qué opina Gonzalo que está ahí? Estamos trabajando, chiquitos. Vení, Gonzalo, vení, vení. Alguien que se quiera casar con Gonzalo, por ejemplo. Que ve a ver, porque acá ha roto y le coge. Pero Gonzalo no es un cetáceo, es un cutáceo. Claro, pero Gonzalo, ¿qué opina del matrimonio? ¿Qué opina del matrimonio? Bien. Bien, bien. Bien, bien. Hay que casarse, dice. Ya, hay que casarse. Yo quiero preguntarle, Cuca, Cuca, ¿usted alguna vez salió con un cetáceo? Bueno. Pero Monta, ¿usted se enamoró alguna vez de algún cetáceo? No, 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 jamás, jamás. ¿O de algo que no sea humano? Claro. Ah, sí. No cetáceo. Ay, qué terreno peligroso. Sí, pero uno se puede enamorar de un regalo. ¿Y qué pasó con esta relación? No, no, no. Estamos hablando del enamoramiento matrimonial. O sea, a ver, por favor. ¿Y por qué no funcionó, Monta? Porque ella era muy cogotuda, ¿sabés? Era muy cogotuda. ¿Por? Era una jirafa me había enamorado yo. Ah, bueno. Bueno, falleció Cindy, el delfín con quien en el 2020 se había casado la Británica. Ya no sé cuánto. En su momento la noticia del enlace recorrió el mundo. Pese a estar casada, no convivía ella con él. Y no. Y por eso funcionaba la relación. ¿Por qué era bravo vivir abajo de la agua en el frío de casa? Ahora, perdón. Dígame que esta noticia es de los Estados Unidos. Porque ahí es donde pasa... De Connecticut. No, no, es inglesa. Es inglesa. Ah, por lo menos habla en idioma. La diferencia de especie no fue un obstáculo, dice ella, para el romance. La diferencia de hábitat, sí. ¿Viste? Porque, claro, ella iba a la hábitat... Claro. Otra red de cobranzas, claro. Bueno. Ustedes se preguntarán, claro, de acá deben salir las sirenas, eso, ¿viste? Que dicen las sirenas. Para mí que salen de acá. Y no entiendes, claro, dijo que no se van a casar otra vez porque este era el delfín. Muy bien, todo tiene que ser. Sí. Era la esposa del delfín y ahora es la viuda del finado. ¡Aquí para nosotros, vamos arriba!